Un capital, malo esto, malo esto, en mi tierra natal, no la cambio por ninguna, aunque me paguen un capital, aunque me den un millón me moro, aunque me paguen un capital, ay yo nunca le voy a cambiar. Te quitaba Ramón Beli y su hijo emocionado, con las peles papás, que en la casa no hay salado, te quitaba Ramón Beli y su hijo emocionado. Bendice a mi pueblo en tu corazón, el 30 de agosto voy a celebrar, oh Santa Rosa, y en tu procesión te voy a cantar. Se le llama Quisibla, que venga el rajuñao, el rajuñao, el rajuñao, para bailar, con disimuno, corte bajito, para bailar bien, el rajuñao. Hay compa, hay compa y una media vuelta, hay compa y compa hay compa y una vuelta entera, hay compa se ponme, voy de aquí a Galaví. Con esta parranza Ven, traer a mañana dos En la que te canta Mis panas y mi mujer Me dan ganas de llorar Como matan a la gente Uno, dos Tres Quatro Cinco Seis Sapaté a pajarinho Sapaté a pajarón Sapaté a pajarinho Sapaté a pajarón Sapaté a pajarón Sapaté a pajarón Sapaté a pajarón Gracias.